Bueno, acá estoy con Cabeza de Mujer 1, del 24. Estoy con la paleta. Modifiqué algunas cosas del último vídeo, por ejemplo, los pómulos los bajé un poco. No quedaba mal, pero los pómulos están acá, abajo del ojo, no arriba. Pero bueno, podría haber sido porque podría haber sido una vista desde arriba. No estaría mal. Pero bueno, lo hice un poco más clásico, digamos, la vista más de frente. No desde arriba, sino más bien de frente. Después retoqué algunas partes, por ejemplo, acá, este naranja, este celeste, para hacer las distintas vistas, las tres vistas que tiene. Tiene dos perfiles y una vista de frente, por lo menos. Eso sería más en lo que es el dibujo a nivel cubista. Después, el pelo lo dejé tal cual. No hice mucho más. Ya escribí la firma y después la tengo que firmar. No la voy a firmar ahora porque está muy abajo el cuadro, no lo puedo firmar. Yo ya lo tengo que sacar un poquito más arriba del caballete. Y tendría que estar un poco más de frente. Ya he firmado cuadros así, con la filmación, pero estoy un poco medio de costado. Ya digamos, se le suma estar yo de costado a que está el cuadro un poco más abajo. Entonces ya es demasiada dificultad. No creo que quede una firma muy diferente a la firma que hago. Después, bueno, hice algunos retoques acá, en las bocas, de las vistas de costado, de perfil de la figura. Después modificé un poco la nariz. Le hice estas líneas para ayudar un poco a que se vea el puente de la nariz. Porque estaba un poco representado con un poco de brillo acá, pero no se notaba bien. Como ya el hecho de que haya un solo ojo recorta el puente de la nariz, entonces lo reforcé un poco. Tiene un sentido quizás como de, como parece como un caño y que va a bajar el ojo por ese caño. Eso es interesante. Tiene algo que ver con el surrealismo. El cubismo y el surrealismo están unidos. Están unidos. O sea, por lo menos en Picasso hay una unión que él después la siguió. La siguió hacia el... O sea, pasó del cubismo al surrealismo. Acá es una figura más bien cubista, clásica. No busqué surrealismo, pero siempre un poco está latente el surrealismo. Es una serie que la empecé el año pasado. No sé si no, hace dos años la empecé así como para ver qué pasaba. Tengo varias figuras que todavía no me convencen para la ampliación, entonces por eso estoy haciendo nuevas. O sea, tengo varios cuadritos pequeños. Estoy haciendo nuevos para seguir investigando. Ya pasé dos de cabeza de mujer y uno de cabeza, que también, o sea, hace dos años se empecé a hacer cabezas de mujeres, pero también cabezas así masculinas o una cabeza, digamos. Podría ser masculina o femenina porque es tan abstracta. Entonces esos tres cuadros el año pasado los amplié. Es una que se llamó cabeza cubisurrealista, que es más bien masculina, la veo yo. Pero es tan, repito, tan abstracta que podría ser femenina. Y después dos cabezas de mujer, que me gustaron, que los amplié. Y bueno, ahora estoy haciendo, digamos, un trabajo más de investigación con pequeños cuadros, que después pueden llegar a ser un boceto para un cuadro grande. Y tengo que seguir en observación los bocetos, todos los cuadros que hice en la serie de hace dos años. Las estoy viendo. Todavía no decidí ampliar ninguno de esos. No estoy seguro. Hay como que algo que falla. En realidad siempre algo falla en esta serie. Pero bueno, tengo que ver si me tiro la pileta y, digamos, no me importa que esté frío el agua. Y los hago, los amplío. Pueden llegar a esos pequeños cuadros, que no los hice todavía, pueden llegar a quedar bien. Quizás mejor que los que amplié ahora. Así que por eso, estoy como meditando la situación. Y quizás ya en esta próxima tanda de pinturas que voy a preparar, de telas que voy a imprimir, quizás meta alguno de esos pequeños cuadritos antes que éste. Que esto que estoy haciendo ahora, porque son... Estos los quiero dar seis meses, siete meses, a ver qué pienso. Qué pienso dentro de los seis meses, si me siguen gustando. Porque igual, tengo un montón de cuadros para ampliar, así que no hay problema. No es que no necesito ya ampliar este, o el próximo que estoy haciendo, de Cabeza de Mujer. Sino que tengo otros, como por ejemplo, que ya dije en otro video, los de... Los de gente del barrio, que tengo un montón pequeños, que los tengo que hacer más grandes. Así que esos están esperando. Y algún que otro cuadro que yo vea que puede llegar a ampliarse de cualquier serie. Casi siempre los elijo esos cuadros así random, esos cuadros que los... No sé, porque no sé, porque de golpe lo veo mucho en internet. Y lo veo, digamos, que lo usa otra gente. Y como que me inspira a hacer algo con eso. Me pasó con los cabildos. En general, me pasa, a veces me pasa. Como que digo, ah bueno, este cuadro interesa. Bueno, lo voy a hacer una nueva versión de este cuadro. Una versión más grande. Voy a profundizar sobre esto. Y eso es otra, siempre guardo dos o tres cuadros para eso. Para las tandas que yo hago de ampliaciones. Ahora estoy pintando entonces grande. Más allá que estos que empecé a ser pequeños ahora a principio de año. Pero mi idea es seguir pintando en tamaño de caballete. De metro por metro treinta, metro por metro cuarenta, metro por setenta centímetros. Así que bueno, vamos por ese lado. ¡Gracias! ¡Gracias!